Hoy en día, los edificios públicos son de los usuarios finales de la energía que presentan mayor consumo de energía eléctrica y generación de emisiones CO2. Y por lo tanto, hace impacto en el cambio climático. Un edificio público tiene un ciclo de vida más largo que el promedio, debido a que es utilizado para que en el mismo realicen sus actividades miles de personas diariamente y su deterioro sea menos perceptible. Por tanto, su efecto en el medio ambiente es de larga duración. El presente dictamen busca una modificación a diversos artículos de la ley, de régimen patrimonial y del servicio público, a fin de que se establezca por ley medidas y programas en los inmuebles del sector público que permitan una gradual, progresiva y sostenida disminución del uso de energía eléctrica que impacte en la economía del sector, genere ahorros y sea congruente con las políticas de austeridad y ahorro del gasto, aunado a la debida incorporación del sector público en tareas fundamentales como el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad para el futuro de la ciudad. Esta propuesta presenta muchas ventajas para que se lleve a cabo un ahorro energético en los edificios públicos y no existe inversión significativa por parte de la administración pública. Se disminuyen los costos y el consumo energético en proporciones superiores al 25%, de forma que no hay que aportar fondos adicionales, se unifican un único proveedor toda la gestión energética y mantenimiento del edificio, siendo más fácil la interlocución y exigencia de responsabilidades. Es un voto por la sustentabilidad y un paso importante, más no el único por combatir para el calentamiento global. De esta forma estamos haciendo nuestra parte. Gracias. 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 Gracias.